Lo que en los libros no está... La vida te enseñará. Familia del Dicho, bienvenidos, nos encontramos con Caribe Álvarez. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, emocionada de tenerte en otro capítulo, mi Caribe. Aquí estamos con todo, dándole. Oye, este capítulo está... Es que es fuerte, ¿no? Porque es como relación padres, hijos... Pero yo no les quiero contar. Mejor tú cuéntanos acerca de tu personaje. Bueno, pues mi personaje es un papá, pero de cierta forma está ausente con la familia. Y es un mensaje muy importante, porque cuando el papá o la mamá está ausente, pues pueden llegar a tener problemas dentro de la familia por la falta de comunicación. Y esta falta de comunicación lleva, sobre todo a los hijos, a que se apoyen en otras personas y puedan hacer cosas que después se puedan llegar a arrepentir. No, y es que aparte, como niño, no tienes la conciencia para saber en lo que te estás metiendo. Exactamente. Híjole. Oye, mi Caribe, ¿qué consejo le podrías dar a los padres que estén viendo este capítulo? Pues eso, que siempre estén en comunicación con sus hijos, que se interesen por saber quiénes son sus amistades, en la escuela, los deportes que llevan, que se involucren, que platiquen con ellos. La verdad es que es muy importante, porque de ahí te das cuenta, pues, cuál es su círculo social que los rodea a ellos. Claro, ¿por dónde se mueven? Exactamente. Qué cosa. No, familia, es que yo ni les quiero contar cómo va a estar este capítulo. Ya se quieren hasta llevar a nuestro Caribe, ya nos están diciendo que ya van a empezar a ensayar, pero es que yo no sé qué haría. Yo no sé qué haría si estuviera en los zapatos de los papás de este capítulo. Pues sufrir y arreglar las cosas principalmente. Pues sí, a ver si lo logran. Vamos a ver si lo logran, familia. No se pueden perder este gran capítulo. Mi Caribe, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias. Un gusto saludarlos nuevamente y me voy a grabar. Exactamente. Familia, los amamos, los queremos. Les mandamos un besote. Y pues nada, esto fue una entrevista para el café más famoso de México.